El reportaje ¿Rebelión en el PRD estatal? El lunes pasado, perredistas encabezados por Juan Manuel Fósil, el Silidia Izquierdo y Roberto Romero clausuraron simbólicamente las oficinas del PRD para exigir la salida de Darwin González Ballina y acusaron que la Dirección Colegiada Nacional del PRD incumplió con el acuerdo de nombrar una Dirección Colegiada Estatal que debió darse a más tardar el 10 de marzo pasado. Los perredistas dieron un plazo de 24 horas al PRD Nacional para que se pronuncie nuevamente sobre lo acordado. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. El dirigente estatal, el aludido, el señalado, Darwin González Ballina, está en cabina. Me da mucho gusto recibirte, Darwin. Buenos días. Buenos días, Manuel. Como siempre, con mucho gusto. Mucho reconocimiento a este programa. Ahorita veía ahí en la entrada tu papá cuando yo renuncié al PRI. Él leyó precisamente mi renuncia que la trajo el licenciado Alberto Pérez Mendoza y ahí Alberto también renunció al PRI en esa época. Tú tienes una historia con telereportaje. Mucho de lo que has hecho se ha ventilado en este programa. Claro, claro. Y en lo personal, en lo particular, yo le reconozco todo lo que ustedes han contribuido a la democratización de este Estado y sobre todo a la conciencia. Yo creo que eso es importante. Yo siempre he dicho que la aportación más grande que hizo el movimiento democrático, el PRD, a Tabasco fue generar conciencia en los ciudadanos para que ya no se dejaran, para que lucharan, para que defendieran sus derechos. Y eso creo que es importante. Y la prensa, sobre todo ustedes, creo que en eso han contribuido a generar esa conciencia, para que la gente no se caiga. Los espacios y la apertura siempre, por lo menos en telereportaje, así ha sido de toda la vida. Sí, claro. Darby, ¿qué pasa en el PRD? ¿Cómo entender este momento que están viviendo? Pensábamos que después de la elección por los resultados habían tocado fondo, pero luego observamos manifestaciones, posturas, exigencias que hacen militantes, grupos, tribus y vemos como que todavía no tocan fondo. ¿Cómo definirías tú la situación por la que atraviesa el PRD en Tabasco en particular? Bueno, mira, empiezo por la dirigencia. Yo fui electo para, se supone que para un año, yo debí haber terminado en octubre del año pasado. Se dejaron pasar el tiempo, no por nosotros a nivel nacional. El PRD... ¿Fue, perdón, una decisión de la dirigencia nacional de no hacer el relevo? No hacer el relevo en ese tiempo porque además había que hacerlo de acuerdo a los estatutos. Convocaron a un congreso nacional porque el partido estuvo a punto de perder el registro si no se nombraba la dirigencia a nivel nacional. Entonces convocan a un congreso nacional que es el órgano que tiene autoridad para poder reformar estatutos y nombrar dirigencia. reforman los estatutos y ahí precisamente en ese congreso que fue en noviembre se eligen a una dirección nacional compuesta por cinco compañeros. Porque no había tiempo para hacer la elección de acuerdo a como lo establecían los estatutos y urgía cumplir con el mandato de tener la dirigencia. A raíz de eso quedó establecido en un transitorio que inclusive, aquí lo traigo, de los estatutos, de los nuevos estatutos reformados, es el transitorio quinto. Dice, la dirección nacional extraordinaria nombrará por única ocasión a los integrantes de la dirección estatal en sesión convocada para tal efecto en los estados que así consideren necesario. Yo siento, y lo digo en particular, y lo he estado manifestando con los compañeros, yo he platicado con Juan, inclusive en la mañana que iban a tomar el partido hablé con el Silidia, le dije nada más que adelante, pero con respeto, no hacia los compañeros, pues somos compañeros. El Silidia me manifestó que no era en contra mía, pues que es en contra de la dirección nacional. Yo entiendo que estamos desfasados, yo mismo me siento ya desfasado. ¿Tu tiempo terminó? ¿Lo reconoces así? Mi tiempo terminó, lo reconozco. O sea, yo inclusive tengo aquí un escrito que le mandé a la dirección nacional el 19 porque ya sentía pues que había que tomar una decisión sobre Tabasco. ¿El 19 de febrero? El 19 de febrero, porque estamos igual en los municipios. El partido está en un impas que no debe de estar. Entonces, yo les mandé, te leo el último párrafo nada más de lo que le digo, por lo anterior y en el interés de la unidad del partido, por las circunstancias políticas especiales de Tabasco, tanto en lo interno como en lo externo, así como en el cumplimiento de los acuerdos del 15 Consejo Nacional Extraordinario y de nuestros estatutos, me permito solicitarles procedan a cumplir con el mandato de instalación de la Comisión Estatal Extraordinaria en el Estado de Tabasco, para la cual ya tenemos en orden toda la documentación para la entrega de recepción de quienes asuman esta alta responsabilidad. ¿Tú estás listo para entregar? Yo estoy listo para entregar. ¿No estás aferrado a la posición? Como algunos han mencionado. Para nada. Yo sé que los tiempos están agotados en la dirigencia. Necesitamos renovar la dirigencia, eso es cierto. Le están dando largas que no me parecen correctas en intereses de las corrientes. Yo no estoy en contra de las corrientes del partido, pero si algo le ha hecho daño al partido, han sido las corrientes, aquí mismo en Tabasco. Yo no quisiera decirlo, pero un poco la disputa que se está dando ahorita por las dirigencias, y ojalá no sea así, porque yo les estoy pidiendo que se pongan de acuerdo, tiene que ver con el control del partido. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Quieren ya tener el partido para definir candidaturas? Para definir candidaturas desde ahora, ya están pensando en la gobernatura. O sea, yo se los he dicho las veces que he platicado con Juan José y con el Silidia, les digo, miren, nadie entiende nada. El partido está... Alguien dijo por ahí de que conmigo se vea burocratizado el partido. Yo esta es una crítica que le he venido haciendo desde hace mucho tiempo. El partido se desmovilizó. El partido dejó de atender la demanda social. El partido se alejó de sus bases. Perdió la esencia. Perdió la esencia de la lucha social, de la atención a los militantes, a los propios militantes. Porque llegó a ser gobierno aquí. Porque llegó a ser gobierno, pero desde antes. Lo confundió, confundió a la militancia y confundió a los dirigentes. Pero desde antes. Mira, te doy un dato. Yo no estuve de acuerdo cuando no aceptamos las diputaciones locales, cuando estaba Octavio de dirigente del terreno. Que Andrés así lo decidió. Porque si algo nosotros hacíamos y que fue lo que le dio la fuerza al movimiento democrático en Tabasco, fue el atender la demanda social. Cuando nosotros renunciamos al PRI, este era un paraíso del PRI. No había oposición. Y nosotros llegamos y la gente no quería ir con nosotros porque todos los problemas los resolvían los PRIistas. Pero cuando nosotros empezamos a resolver problemas, a organizar a la gente y decirle a los gobiernos PRIistas, a ver, si ustedes atienden a 20 PRIistas, van a atender a 20 PRDistas que tienen necesidades iguales. Y la gente empezó a confiar, empezó a generarse la confianza de los ciudadanos en que en este partido también se podían resolver problemas. Y entonces el partido empezó a través de la gestoría. Llegamos y en ese tiempo no se aceptan las diputaciones. Y el error más grande, que algunos ahora lo expresan, que yo no estoy de acuerdo, dice, no tengamos contacto con los secretarios de gobierno, con el propio gobierno. ¿Quiénes son los responsables de los programas? Son los secretarios, son los funcionarios. Y si uno quiere hacer gestoría, tiene que hablar con ellos. Y el hecho de que alguien vaya a hablar, porque además son las funciones de los líderes. Los líderes tienen que avanzar movimientos para ayudar a solucionar problemas. ¿Y con quiénes hablas? Ahora hay algunos compañeros que dicen, no, es que si hablas con un funcionario ya te vendiste. Entonces, bueno, a lo mejor ellos han actuado así. Por eso dicen que, ¿cómo dicen? Que el León creen que todos son de su condición, ¿no? Yo he hablado, yo tuve... Vamos a hablar más adelante de esta reunión que tuviste con Marco Rosendo Medina. Claro. El secretario de gobierno. Pero regresemos para entender el tema de lo que está ocurriendo en el PRD, que exigen el relevo en la dirigencia. De hecho, han solicitado que la renovación del partido sea el 28 de abril próximo. ¿A cómo se acordó eso? ¿Que el 28 de abril se diera el relevo? Mira, están entrampados a nivel nacional. ¿Por qué? Debió haber, de acuerdo a los estatutos, a los nuevos estatutos, debió haberse convocado a un congreso porque los nuevos estatutos son provisionales. Porque los nuevos estatutos te dicen que vas a nombrar direcciones. Y se acordó ahí de que no, que va a hacerse elecciones para las dirigencias nacionales, estatales y municipales a través del voto universal, directo y secreto. Pero para ello tenemos que reformar estatutos. Y en el estatuto, en un transitorio del estatuto, se acordó de que se iba a realizar el 2 y el 3 de marzo, el nuevo congreso para volver a reformar los estatutos y convocar a las elecciones. Entonces, no hemos hecho el congreso. Pero además, para poder hacer elecciones, tienes que tener el padrón de afiliados. Y el padrón de afiliados no lo tenemos. ¿Por qué no tienen un padrón de afiliados? Porque hay que hacerlo. Y ahorita... ¿Y lo que tenían no sirve? No sirve. ¿Por qué? Está ya, este... Mira, no sabemos realmente cuántos militantes hay después de lo que pasó. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Esa es una razón. Por la votación que se dio. Sí, estábamos hablando de un padrón de casi 400 mil afiliados en Tabasco. Y te votan 145, 150. Entonces dices, bueno, mis militantes. Entonces no se sabe a ciencia cierta cuántos perrevistas... Hay que reafiliar y se hizo un convenio con el INE precisamente. Para que ellos directamente, mediante una aplicación que van a dar, se va a hacer una afiliación. Va a haber un evento el sábado precisamente para hablar de la afiliación. Entonces no se va a renovar ningún... Ni la dirigencia nacional todavía. Ni las dirigencias estatales ni municipales. Tendrán que ser a través de este mandato que da el Consejo... Perdón, los estatutos de hacer direcciones provisionales. Esa dirección provisional estaría a cargo de realizar este procedimiento de afiliación o reafiliación. Reafiliación. Que eso también algunos están interesados en la dirigencia porque desde ahí quieren controlar ya... Tener el control para poner a modo algún candidato. Que yo espero, de veras, y te lo digo, que espero que no sea así en Tabasco. ¿Estás decepcionado de algunos líderes perredistas, Darwin? Estoy preocupado. Preocupado porque no han entendido que no es el momento. Yo, ante algunas descalificaciones que me hacen, yo lo que les digo, ¿saben qué? No es el momento. No estamos ni política ni económicamente bien para estarnos peleando. No han entendido lo que les pasó. No han entendido. Prevelegiemos la política, pongámonos de acuerdo. Yo veo ya que se empieza una disputa al interior aquí, pero no es tanto por meternos a reconstruir el partido, no. Las disputas de controles, no da cuenta como lo hicieron los... Es por poder. Es por poder. Entonces... ¡Qué lamentable! Si es así, ¡qué lamentable! ¡Qué lamentable! Porque si es así, nos va a pesar. Son las 8.46, vamos a la pausa, regresando. Darwin, son las tribus las que están peleando el poder, las que están haciendo señalamientos. Les estorbas. Piden que te vayas ya. ¿Podrías renunciar? ¿Podrías, no sé, pedir licencia o renunciar? Yo voy a tomar una definición. Dejar la dirigencia. Mira, yo lo he pensado, pero dejarla así tampoco creo que sería moralmente bien de mi parte. Yo inclusive con Judith tuvimos algunas situaciones de recursos en los municipios. Procuramos que no tuviéramos deudas, que las oficinas se pagaran la luz, se pagaran todo. Tener en orden las finanzas del partido y esperar que se diera el cambio, pero que se diera bien. Yo lo que quiero contribuir es que se pongan de acuerdo los compañeros. Yo, en verdad, por la experiencia que he vivido, los órganos colegiados nunca funcionan. Pero además, te digo lo siguiente. Para ponerse de acuerdo. Para ponerse de acuerdo. Te digo lo siguiente. ¿Cuántos son? Cinco. Ni siquiera hay un reglamento, ni siquiera hay un reglamento que diga a quién convoca a quién. Entonces, lo que hacen es, me dicen, a ver, de los estatutos estos nuevos desaparecieron las tribunas. Desaparecieron las corrientes. Que además las corrientes estaban como corrientes de opinión. Ahí voy. En el nombre. Como corrientes de opinión. Porque ahí siguen. Pero si tú ves cómo están conformadas la dirección nacional, tú vas a ver que hay uno de cada expresión. De cada tribu. De cada expresión. Son las ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos. Estamos platicando con Darviz González Ballina. Vamos a la pausa. Regresamos. Hay mucho más. Justamente nos metemos al tema de las tribus. Y aquí en Tabasco, ¿qué tribu le ha hecho más daño al partido? A ver qué dice el dirigente. En eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido y descuentos además.